La guerra de Angola de 1971 llegó a la Berlinale de la mano del director portugués Ivo Ferreira y su película Cartas da Guerra. Rodada en blanco y negro, la cinta narra la historia a través de las cartas que el joven médico Antonio escribe a su esposa embarazada en Portugal. Esa correspondencia se convierte en una forma de sobrevivir en un país donde se mata y se muere por designio del poder colonial. También esta jornada hizo acto de presencia la única película alemana que luchará por el oso de oro del Festival berlinés. Fia un expansive bohem o lo que es lo mismo 24 semanas es el título de la película dirigida por la cineasta Ansora Berrachet. Este hace referencia al punto en el que una embarazada en Alemania puede o no decidirse abortar en una situación extrema como la suya, una mujer cuyo bebé vendrá al mundo con un corazón enfermo y síndrome de Down. La actriz Julia Jentz encarna una humorista deslenguada acostumbrada a triunfar sobre el escenario que decide llevar adelante su embarazo. La película discurre entre los doctores, asesorías, comadronas y otras embarazadas con las que debe interactuar y donde el entorno queda exageradamente engullido ante ese único dilema del sí o no a superar la semana 24.